y oscar oscar me está llamando la vecina vecino uy si mire la vecina me está llamando vaya vaya oscar aproveche yo creo que está solita vaya no usted no el gordito no cortes así no es como ciegas lo está llamando a usted a mí uy papi llegó mi momento que le verán a ese gordo cuéntame vecinita en que le puedo colaborar uy vecinito como estás de cambiado no y si vecinita y eso que deja de ir al gimnasio hay ya vecinito al grano necesito que me haga un favor uy vecinita el favor que usted quiera bueno sigue y me espera en la pieza y se quita la ropa ya voy para allá no lo vecinita lo que usted quiera papá la que nunca falla uy si nos tomamos otra por si las moscas listo pachito no me falles oyó uy vecino así era que lo quería ver o sea que usted me tenía ganas desde ese rato si vecino pero hagámonos en la sala porque es que acá está haciendo mucho calor donde usted quiera vecinita Daniela ¿qué pasa aquí? ¿el vecino qué hace acá en la casa sin camisa? ¿qué hace sin camisa? pues lo traje acá para que usted se dé cuenta que si sigue tragando así como una vaca se va a volver igualito a él uy si amor si tiene toda la razón voy a dejar de comer como una barrana amor pobrecito al vecino por eso le digo bueno vecino ese era el favor que necesitaba ya se puede ir muchas gracias vecina cualquier favor que necesite me avisa yo yo estoy para servirle y ahora yo que hago mano yo que me tomé las dos milagruzas papá yo con esta no me quedo ay mira el gordito salió fue minero y esta foto vale plata papá ¡Suscríbete al canal!